Esta situación es atribuida a los factores climatológicos toda vez que la gestión pasada a la producción de uva llegó a más de 500.000 cajas y en la actualidad la misma bajó considerablemente, pero aún así se pudo cubrir la demanda nacional. Nosotros tenemos ya registradas alrededor de las 300.000 cajas que han salido a los mercados nacionales. ¿Se ha podido cubrir el mercado nacional? Sí, sí hemos cubrido casi durante toda la vendimia. Al haber concluido el tiempo de vendimia, los productores de uva junto al cebita ahora trabajan en la reposición de la planta, además de su hidratación y cuidado para posteriormente iniciar otra vez con su producción. Estamos trabajando en el tema de post cosecha, que es fertilizar a la planta, devolver la energía que ella ha gastado, devolverle en ese tiempo para que acumule fuerzas y vuelva a salir después de invierno. Cabe destacar que pese a la baja producción, la cadena de vinos, uvas y zinganis sigue siendo después de los hidrocarburos en Tarija un principal generador del movimiento económico, en razón de que mueve más de 150 millones de dólares anualmente.